Una de las parejas más famosas de Enamorándonos causó polémica este fin de semana luego de que supuestamente se captara a la bebesita siéndole infiel al apicito. Las acusaciones de que la bebesita le es infiel al apicito no es novedad, sin embargo, estos rumores se hicieron más fuertes luego de que se compartiera un vídeo en donde la bebesita fuera captada en una situación sospechosa con otro hombre. Después de este peculiar acontecimiento, Carmen la conductora de Enamorándonos llamó a la bebesita y al sujeto con el que supuestamente fue infiel, para que explicaran la situación ante las cámaras. Ambos participantes negaron que existiera una relación, y según explicó la bebesita, lo que sucedió es que compartió un boomerán en Instagram y, para poder etiquetar al sujeto, le pidió su usuario. Además, este hombre con el que fue captada la bebesita, está de cita con Pamela. Pamela por su parte defendió a la enamorada, y mencionó que la bebesita es su amiga, por tanto, creyó la versión que dio y dijo que no hay nada para desconfiar. Mientras que la cita de Pamela, también negó cualquier infidelidad, y dijo que él es muy respetuoso con la novia de Lapicito. Sin embargo, después de que aclararon la situación, ante la pregunta de qué pasará con Lapicito, la bebesita no supo responder. La bebesita ha protagonizado frecuentes discusiones con Lapicito, y algunos consideran que la enamorada solo está con él para colgarse de su fama. La bebesita ha protagonizado frecuentes discusiones con Lapicito, y algunos consideran que la